Hasta el 30 de junio los hogares tienen plazo para pagar la prima de servicios a las empleadas domésticas. Para saber cuánto les debe consignar, siga la siguiente operación. Recuerde que de no hacerlo puede ser sancionado. Además, las empleadas deben recibir las prestaciones de ley. Para algunos empleadores se ha hecho necesario reajustar sus finanzas para pagar la prima a sus empleadas. Nosotros lo que hemos decidido es sacar mensualmente un poquito para destinarlo a ese rubro que sabemos que tenemos que cumplir en junio y en diciembre. Yo lo voy a tomar como un ahorro y lo voy a tener ahí en una cuentica porque tengo pensado invertirlo en mi vivienda. Según el DANE, en Colombia actualmente hay más de 700 mil personas que se dedican a las labores domésticas. Gracias. Gracias. Gracias.